Estamos de vuelta en otro capítulo de En la Cancha con Bombalet, donde el día de hoy hablaré sobre la selección chilena. Que es una vergüenza todo lo que está pasando de hace dos años atrás, con el problema de Bravo, Medel y Vidal. Bueno, primero, todos saben que Vidal y Medel han cometido indisciplinas por la selección chilena. También han salido hasta en videos en YouTube, donde hicieron algo tan grave por un comentario de la señora de Bravo, que en estos días, en estos tiempos, le digo al señor Sergio Navarro, que antiguamente las mujeres no tenían opinión. Ahora es difícil callar a una mujer. Ellas tienen su opinión también y la pueden dar. Pero los futbolistas están para marcar la diferencia. Porque todos saben que han habido indisciplinas en la selección chilena. Entonces, que lo diga ella, ya todos lo sabían. Y Bravo no ha pedido disculpas, porque es su mujer. Y como es su mujer, él pone el pecho a las balas. Aunque la mujer haya estado mal en hablar sobre los jugadores de la selección chilena. Pero también aburre. Porque nosotros quedamos eliminados en Copa América, con Perú, un partido vergonzoso. Porque Rueda le dio libre un día antes a los jugadores. O sea, con Rueda no existe la disciplina. Los jugadores no son hijos del rigor. Imagínense que ahora no viene Vidal, no viene Medel, y no viene Pulgar. Pulgar no quiere venir porque se quiere adecuar a la nueva posición que el entrenador Montella lo está probando. Tienen que saber que la selección chilena es lo primero. Porque él no es Charles Sarangui. No ha hecho tanto por la selección chilena. La selección chilena siempre se tiene que venir a jugar. Como lo hizo Alexis Sánchez. Que firmó por Inter y tomó un avión de inmediato porque quiere jugar por la selección chilena. Los jugadores que no quieran jugar por la selección chilena es que se vayan. Y sigan en sus equipos. Porque jugadores hay que sacar. Pero también uno mira a la sub-15 que jugó contra Brasil. Y perdieron 5 a 0. Entonces, ¿de qué recambio estamos hablando? Por dar un ejemplo. Isla. Un jugador. Un buen jugador. Que ha dado todo por la selección chilena. Entonces, todos hablan que hay que hacer un recambio. De Isla porque tiene muchos años ya. ¿Y cuál es el recambio? O paso. El torta. Como le pusieron. Y tiene 28 años. Y Isla tiene 31. O sea, ¿qué recambio hay? Creo más en Soto. De Palestino. Porque no lo hemos visto. También por dar otro ejemplo. Valdés. Se necesitó un volante de creación en la Copa América. Y no lo puso nunca. Pero lo sigue llamando. Junior Fernández. Se aburrió de llamarlo, de llamarlo, de llamarlo. Y que no viera resultados. Y ahora sigue inventando. Y a los cabrones les tiene susto. Se las hace así. Entonces, yo no puedo creer que tengamos un entrenador tan cagón en la selección chilena. Es amigo de los jugadores. Intenta de no tener ningún problema en el camarín. Entonces, para no tener problema en el camarín, llama a Bravo ahora y a los otros dos cabrones no. Al margen que sean grandes futbolistas. Porque Sergio Navarro, seleccionado chileno, jugador de Universidad de Chile. Dio su comentario, que es válido. Pero hay que pensar también que en la época de don Sergio Navarro, las mujeres no tenían opinión. Y no existía el Instagram, nada de eso. Entonces, esto de los códigos, como carcelarios, es demasiado ordinario. Voy a dar un ejemplo. El de mi padre. Que ahora estamos llegando a su cuarto año de su partida. En septiembre. Que él se echó encima a todos sus ex compañeros. Porque él ventiló cosas que no correspondían en el Mundial de 1982. Y pasaron muchos años para después ir al Mundial. Que él con su pizarrita, y yo trabajando con él siempre, le dio más fuerza a la selección chilena. Y hizo que los jugadores cantaran el himno nacional fuerte. Que somos de los que cantamos más fuerte. Que queremos nuestra selección chilena. Así como Sánchez se vino de inmediato a jugar por la selección chilena. Aunque haya andado mal en Inglaterra. Pero tiene buena actitud. Bravo no puede pedir disculpas. Porque él defiende a su mujer. Y es totalmente válido. Acá el problema es rueda. Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a aguantar a rueda? Porque a él le da lo mismo. Llama a los jugadores que quiere. Y después cobra. Y se arregla con los representantes. ¿Por qué no me van a decir que Junior Fernández lo llamaba por rendimiento? Igual que varios jugadores. En Argentina se hizo una nómina que dejaron fuera a Messi, a Di María, a Güero. Pero lo dejaron afuera porque quieren mostrar a los más jóvenes que vienen bien. Juegan en grandes equipos. Que después los voy a nombrar en la pizarra. Entonces, me da una rabia. Porque si es que mi padre estuviera vivo, Rueda no seguiría la selección chilena. Por todas las barbaridades que ha hecho. Cambios malos, indisciplina, sin mano dura, sin sistema táctico. Como dije, Pulgar. Pulgar era el eje del equipo. Ahora se va a desarmar todo. Porque ¿quién va a ser el volante de contención? Baeza. Puede ser. Porque no sé qué está pensando Rueda. Que me hace falta un pedestal. Para el micrófono. Que ya día a día vamos a ir mejorando en la cancha con Bombalet. Que ya vamos a hablar sobre qué equipo podría jugar contra Argentina. Con la nómina que hizo Reynaldo Rueda. Que no sé si pondrá a Bravo o a Arias. Obviamente tiene que jugar Bravo. Pero uno nunca sabe con Rueda el cagón. Yo a los futbolistas los trato con mucho respeto. Pero a este entrenador nadie le dice nada. Y el presidente está pintado. Porque es vergonzoso todo lo que ha pasado. Que ya lo dije ahí sentado. Que vamos a partir por Bravo. Que yo creo que por todo lo que ha pasado. Está muy bien que le pasen la jineta de capitán a Charles Saranguis. También por rendimiento. No hay ningún partido que no sea el mejor de la cancha. De Chile. Bravo salvó partidos. Fuimos campeones gracias a él. Con una atajada al último minuto contra Argentina. Un atajadón. Pero también tenemos a Arias. Que Arias se mandó mil condoros. En la Copa América. Fue el banderín del córner. Salió para acá. Hizo foul. Dubitativo. Y después con las críticas. En las famosas redes sociales. Donde le importa mucho a los futbolistas eso. Le decían que era malo. Que era esto. Que era esto otro. Y después quedó como víctima. Ay pobre Arias. Que le dicen tantas cosas. Que le dijeron algo a la familia. Que esto. Que esto otro. Oye. Y a mí. Lo que me pasó con mi papá. La foto que sacaron. En radio de la clave. Y que se filtró. Que yo sé quién es el responsable. Pero no puedo seguir avanzando. Porque ahí me cierran más las puertas. Y todos los insultos que me tengo que llevar con mi padre. Hasta muerto. Pero Arias no puede. Pobrecito. Entonces que juegue Arias. Como es un abuelito. Rueda. Pobre Arias. Pobrecito. Lo amenazaron. Si esto es la guerra. Para ser campeón del mundo. Tiene que ser una guerra esto. Me llamaron de la selección chilena. Pesco el primer avión. Y me voy a jugar. Entonces es vergonzoso. Lo que hizo Pulgar también. No hay respeto por la selección chilena. De los jugadores. Tampoco del técnico. Y vamos cada vez peor. Después. En defensa. Lo bueno es que en defensa. Tenemos recambio ya. Para Medel. Porque Medel está cada vez más viejo. Y cada vez más cabrón. ¿Cómo se va a meter al Instagram de Sergio Navarro y le va a poner un me gusta cuando dice que no puede ser el capitán? Él se tiene que quedar callado. No decir nada. Porque más encima. Cuando quedó fuera Bravo. En Copa América. ¿Por qué quedó fuera? Ahora supuestamente. Para los comentaristas que son apitutados. Como Poli. No. Estaba lesionado. No estaba lesionado. Hasta con una mano. Ataja más que Arias. No lo llamaron. Porque los cabrones no lo quisieron llamar. Entonces se empieza a hablar con la verdad. Ya. Tenemos a Bravo. Que obviamente. Él se extrae. De todo este problema. Y va a atajar igual porque es un gran arquero. Estuvo lesionado mucho tiempo. Y demostró. Lo que es. Lateral derecho. Nota isla. El recambio. Como dicen. Opaso. El torta. Primero. No pueden jugar un torta. Siempre he dicho. No pueden jugar un torta. Los rivales argentinos. Le va a dar risa. Es un torta. Feliz cumpleaños. Voy a ir a cantar. Ese no es un recambio. Soto. Yo pondría. De palestino. Tiene buena estructura física. Es rápido. Y tiene ganas de triunfar. Y no está contaminado. Central. Pablo Díaz. Gran jugador. Que ahora está en River Plate. Se comió un planchazo. Calladito nomás. Si el fútbol. Se juega calladito. Liv Noski. Del Cruz Azul. Que es un buen jugador. Si lo tiene un buen técnico. Y si es que el equipo está mecanizado. Y juega. De alguna forma. Como jugaba Bielsa. Como jugaba Sampaoli. Y lo que hizo Pizzi. Es seguir jugando como estaba jugando Sampaoli. Fue inteligente. Dentro de. La de al izquierdo. Yo pondría. Dentro de la nómina. De lo que hay. Aparot. Que marca bien. Pero no. Llega mucho a línea de fondo. Lo que hace muy bien. Bocellur. Omena. Ahí lo vamos a ver. Es importante ver a los jugadores. En la selección chilena. Los nuevos. Por eso es. Es interesante que juegue Soto. Porque a Opaso ya lo conocemos. Durante de contención. Baeza. Que juega en el Necaxa. Jugaba en Colo Colo. Es un buen jugador. Y es polifuncional. Pero ahí. Tendría que estar pulgar. Si jugamos contra Argentina. No. Pero él se queda con Montela. Para que lo pongan allá. Si cuando vienen a jugar. Por la selección chilena. Son. Mejor mirados. O sea. Está el mundo al revés. Con rueda. Me refiero. Después. Como juega Chile. Con una línea de cuatro. A veces juega. Con dos de contención. Y uno. Más arriba. Pero generalmente. Con uno de contención. Que era pulgar. Aránguiz. Que no hay que decirle nada. 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 Espectacular. No se mete en las peleas. Nunca está en escándalo. Demuestra. En la cancha. El mejor jugador de Chile. El mejor jugador de Chile. Y se merece llevar la jineta de capitán. Por otro lado. Tenemos a Valdés. Si no lo puso. Si no lo puso en toda la Copa América. Lo puso en un amistoso por ahí. Después lo sacó. Pero lo llama. Pero no le da la oportunidad. Yo prefiero que juegue Pinares. Que juegue en el equipo puntero del fútbol chileno. Que el fútbol chileno está fome. Hay que decirlo. Colo Colo hoy día. Perdió 1-0. Estaban todos pendientes de que. Pareía de ser un gol. En vez de tener un buen funcionamiento como equipo. Intentar de alcanzar a Católica. Pinares. Veámoslo. Porque hay jugadores que se agrandan con la roja. Y hay otros que se achican. De puntero izquierdo. Sánchez. Que tiene. Carisma. Le gusta jugar por la selección chilena. Le hizo bien. Hacer un gol en Copa América por la selección chilena. Porque estaba. No estaba jugando bien. Que dijo un mensaje que nadie entendió. Pero da lo mismo. Porque es un gran jugador. Inter. No para todos. Vengo para eso. Ya. No sé qué chucha dijo. Pero. No sé qué chucha. Pero quiere ganar. Siempre. Que es un gran jugador. Pero no hizo una buena Copa América. Pero es bueno. Que lo citen y que venga. Para hacer goles. Y encontrar el funcionamiento del equipo. Que no lo va a poder encontrar ahora. Porque no llamó a Pulgar. No llamó a Pulgar. Ni a Vidal. Ni a Medel. Que son tres titulares. Los jugadores. Sigue inventando. Y a fin de mes cobrando. Putero. Derecho. Y a menes. Viendo los jugadores. ¿Quién puede jugar? Porque no creo que es rubio. Un mero sesenta y cinco. Es muy chico. Creo yo. Con las condiciones que tiene. Porque no es tan rápido. Ni tampoco es tan hábil. O sea. Está bien para el fútbol mexicano. Pero probémoslo. Porque hay jugadores que se agradan con la selección chilena. Entonces no hay que matarlos antes de. El equipo. Que pararía yo. En el fútbol nadie es dueño de la verdad. Pero todos podemos opinar. Tenemos también a Sierra Alta. Que es un buen central. Campos. Pero no creo que juegue Campos. También tenemos a Geraldino. Rubio. Y a la guinda de la torta. Sagal. No sé todavía. ¿Quién le encuentra bueno a Sagal? Quizás que sea. Los buenos billetes que le pasa al representante. Sinceramente. Bueno. Este. Ha sido el análisis. Personal. De la selección chilena. De la nómina. Que se enfrentará. Argentina de Escalone. Que tiene las cosas claras. Porque juega. De una misma forma. No es como rueda que juega con tres centrales. Cinco en el medio. Después cuatro, tres, tres. Con dos de contención. Después uno de contención. No. No. Entonces. ¿Qué quiere Chile? Clasificar al mundial. Nada más. Como éramos antes. O quiere ser campeón del mundo alguna vez. Sinceramente déjenme en los comentarios. Si creen que rueda. Podría ser campeón del mundo. Con el carácter que tiene. Bueno. No me alcanzó tiempo. Para analizar Argentina. Pero ya habrá tiempo. Obviamente. Para ver cómo nos vamos a enfrentar. A la Argentina. Que siempre estos partidos son para ganarlos. Y hasta cuándo. Pónganle fecha. Va a seguir. Este problema de Bravo, Vidal y Medel. Estamos todos aburridos. Y yo creo que jugadores de la selección chilena también. Y lo han manifestado. Entonces hay que darse unos charchazos. A Reynaldo Rueda. Sinceramente. No sé quién está más arriba de Reynaldo Rueda. Pero para que se pongan las pilas. Porque todos queremos que nos vaya bien. Porque es nuestra selección chilena. No es la selección chilena de Reynaldo Rueda. No es de Vidal. No es de Medel. No es de Bravo. Y tampoco es de la señora de Bravo. Es de todos los chilenos. Ese es mi comentario del día de hoy. De Jean-Pierre Bonballet. Que se despide con mucho afecto. Todos los suscriptores en la cancha. Con Bonballet.